El grupo de amigos de Don Juanito el Médico se encargó un año más de organizar un acto infantil ya tradicional para rendir homenaje a la memoria del insigne galeno de cuyo nacimiento se cumplen los 110 años. Esta tercera edición tuvo lugar en la tarde del lunes en el Auditorio Central del Palacio de Congreso y Exposiciones y a la misma acudieron centenares de pequeños que prácticamente llenaron la sala. La conmemoración se inició con una representación teatral por parte del Grupo de Teatro Infantil del Colegio Inmaculada que llevó al escenario escenas de la vida del homenajeado que transcurrieron en nuestra ciudad entre 1922 y 1937. Tras esta primera parte la fiesta continuó con la actuación de varias academias de la ciudad entre las que se encontraban la de Eva, Lola Ponzi y Susana. Al final del acto, como estaba previsto, se repartieron centenares de bollitos dulces que han sido denominados el pal de Don Juanito. Gracias. 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 Gracias.